Buenas tardes a todos, gracias por participar, sean bienvenidos a este webinar que va a dar el doctor Eduardo Guevara, jefe del Laboratorio de Ecobardiografía y Doctor Cardiovascular del Hospital Universitario de la Fundación Favaloro. El tema es terapia de resincronización cardíaca y vamos a ver lo que el doctor Eduardo Guevara hace en su práctica diaria con estas herramientas dedicadas a resincronización. Así que sin más preámbulo, doctor Eduardo Guevara, la pantalla es toda suya. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos. Entonces vamos a hablar de la resincronización. Yo les voy a mostrar básicamente lo que hacemos todos los días. En primer término quiero agradecer al doctor Fabián Salmo, que es quien está dirigiendo el servicio desde el 19 de marzo, que me han confinado a mi casa por la cuarentena y es quien además me ha enviado todos los raw data para poder hacer esta charla. Y el ingeniero Ariel Deceno, que hizo posible que la docencia en el ecopack en mi casa. Hechos los agradecimientos y con la particularidad de la docencia en los tiempos de pandemia, como dice mi señora, vamos a arrancar diciendo que el primer evento interesante en esto es una comunicación del doctor Eduardo de Teresa y su grupo, donde demostraron en el año 1983 que el marcapaseo desde el ventrículo izquierdo era mucho más fisiológico que desde el ventrículo derecho. Y pasaron 11 años hasta que el grupo de Casó demostró que algunos pacientes con miocardiopatía dilatada podían mejorar sustancialmente por un marcapaseo tetracavitario en ese momento. Pasaron ya unos cuantos años, 26 años, y lo que sabemos sin lugar a duda es que la terapia de resincronización cardíaca mejora la calidad de vida de los pacientes, disminuye el número de internaciones con el impacto económico que esto tiene y mejora la sobrevida de los pacientes. De manera tal que es una terapéutica hoy en día aprobada, útil y demás. Yo voy a referirme a cómo evaluar los candidatos a resincronización, basado más que nada en las guías, valorar la disincronía y predecir la respuesta, cómo evaluamos el pronóstico, guiamos el implante, optimizamos los dispositivos y realizamos el seguimiento de los pacientes. Para evaluar el candidato, obviamente siempre hacemos un eco completo donde valoramos las características de las cavidades, la función, la estructura, la anatomía, vemos la repercusión sobre la cavidad ventricular sobre todo, analizamos las regurgitaciones valvulares y, como les dije antes, hacemos un eco completo, como en cualquier paciente, de manera muy exhaustiva. Pero, lo más importante desde el punto de vista de individualizar a los candidatos, hoy en día, es el análisis de la fracción de eyección. La fracción de eyección que podemos calcular a ojo por ciento, hacerlo con métodos semiautomáticos, automáticos, y ya sea en 2D o en 3D. Lo que es importante es que los métodos automáticos, como los que tenemos en los equipos, disminuyen la variabilidad interobservador, disminuyen la variabilidad interobservador. Entonces, la fracción de eyección es el elemento más importante para indicar una resincronización desde el punto de vista ecocardiográfico. Fíjense que las guías que están relacionadas con la colocación de dispositivos intracardíacas, el único valor que ponen hoy en día, desde el punto de vista ecocardiográfico, es la fracción de eyección y las guías de insuficiencia cardíaca, otro tanto. O sea, es lo único para lo que consideran el eco. Todo se centra en el QRS y en el bloqueo de rama izquierda. La mejor respuesta en los que tienen más de 150 milisegundos con bloqueo de rama izquierda y en aquellos que tienen QRS de menos de 130 milisegundos, incluso la terapia de resincronización, de acuerdo a algunos reportes, puede ser perjudicial y aumentar la mortalidad. Allá por el año 2003, haciendo un pool de todos los criterios que se utilizaban en ese momento, en los estudios para resincronización, se vio que 7.5% de los pacientes con insuficiencia cardíaca eran candidatos a la resincronización. Unos años después, un consorcio de hospitales de Andalucía hizo un trabajo semejante y a ellos les dio el 5.6%. Con los criterios que tienen hoy las guías, este porcentaje se ha elevado un 20%. O sea, esto no es un tratamiento para todos los pacientes con insuficiencia cardíaca. Es para un grupo muy seleccionado. Y el 30% de esos pacientes seleccionados o tan seleccionados, nunca acceden a la terapia de resincronización en los países más desarrollados. Lo que hay que tener en cuenta es que con una selección tan exhaustiva, hay un 25 o un 38%, en algún trabajo aislado, hasta un 50% de pacientes que son no respondedores. Y estos pacientes no respondedores a la terapia de resincronización siguen siendo no respondedores a la terapéutica médica. Porque uno de los criterios para indicar al resincronizador es que el paciente tenga una terapéutica médica óptima. Esto es un trabajo de la sociedad europea donde se ve que de aquellos pacientes que tienen indicado un resincronizador, que son estos, solamente el 54% lo tiene implantado. De manera tal que no todos los pacientes que tienen indicado un resincronizador llegan al resincronizador. Y esto se debe a muchas causas. La primera es la inercia del médico. Muchas veces el médico piensa, no, en realidad voy a esperar un poco a ver cómo evoluciona con esto. A la mala interpretación del beneficio de la terapia de resincronización. Los riesgos percibidos tanto por el paciente como por el médico. Choques espurios y tiene un CDI. Mayor posibilidad de endocarditis infecciosa. Necesidad de derivación a centros de tercer nivel, por lo menos. Los altos costos que pueda tener la terapia de resincronización. Y por otro lado está la resistencia de los pacientes. De manera tal que el rol del ECO en la evaluación del candidato, en base a las guías actuales, se reduce a la fracción de eyección. Después vamos a ver si esto es así o no. Para valorar la desincronía y predecir la respuesta. Ustedes saben que cuanto más prolongado es el QRS, cuanto mayor duración tiene, menor sobrevida o mayor mortalidad tienen los pacientes. Entonces realmente a mayor duración del QRS, mayor mortalidad. Y vemos que los pacientes que tienen mejor respuesta a la terapia de resincronización son aquellos que tienen un QRS ancho, de más de 150 milisegundos. Ahora bien, QRS ancho, ¿es igual a la disincronía mecánica? Nosotros medimos con el ECO la disincronía mecánica. Y asumimos que el QRS ancho implica por los trastornos de activación ventricular disincronía mecánica. Pero esta igualdad no siempre es así, porque fíjense los trabajos de Yu iniciales, con QRS de más de 120 milisegundos, solamente el 73% de los pacientes tiene disincronía mecánica. Y con QRS de menos de 120 milisegundos, el 51% de los pacientes tiene disincronía mecánica. O sea, vemos que duración del QRS no es exactamente igual a la disincronía mecánica. Este es un paciente de 28 años. Lo hicimos con un viejo Vivit 7, que fue uno de los mejores aparatos que tuve. 28 años, sano, deportista, tipo 10 puntos. Y fíjense que tenía una disincronía mecánica con 90 milisegundos de diferencia entre segmentos de paredes oponentes, segmentos correspondientes de paredes oponentes. Este otro paciente es un coronario, grave, cumple todos los criterios de las guías, no tiene disincronía. Entonces, realmente vemos que QRS ancho no es igual a disincronía. Empezamos allá en 1999, nosotros, 5 años después de la publicación del caso, a evaluar la disincronía y a tratar con terapia de resincronización a nuestros pacientes. Pasamos por una serie de etapas. Lo mismo que todos los grupos. Fuimos desde el modo M, sensibilizado con Doppler tisular color, a el Doppler tisular cruzado, el Doppler post-procesado, el strain circunferencial longitudinal y hoy en día se puede emplear el strain tridimensional. O sea, todos estos elementos han servido para evaluar la disincronía. La gran ventaja de acá para atrás es que podemos evaluar muchos elementos o todos los elementos prácticamente en un solo latido. Hay, como ustedes vieron, numerosos grupos que cada uno tiene su parámetro. Entonces, en un momento dado se dijo, bueno, vamos a ver cuál es el parámetro para evaluar la disincronía mecánica. Y entonces se diseñó el estudio PROSPEC. El estudio PROSPEC lamentablemente mostró que no había ningún parámetro ecocardiográfico que sirviera globalmente para predecir la disincronía o la respuesta a la resincronización. Pero cuando uno analiza el PROSPEC ve que un 38% de los pacientes tenían un ventrículo de menos de 65 milímetros, 20% tenían una fracción de eyección mayor a 35%, que es lo que piden y pedían en ese momento las guías, una variabilidad intra e interobservador que son inadmisibles, tres CORLAB, no uno solo. Y estaba en aquel momento también la variabilidad interfabricante, que era muy superior a una variabilidad inmensa en relación a la variabilidad que puede haber hoy en día. ¿Cómo evaluamos entonces la disincronía? Uno tiene que valorar tres etapas de la disincronía, porque con una sola no podemos individualizar exactamente a los respondedores. Tenemos que ver todos los elementos de la disincronía. Lo primero a evaluar es la secuencia B. ¿Por qué no hablo de disincronía B? Porque naturalmente la aurícula y el ventrículo no se contraen simultáneamente. Entonces yo prefiero llamarlo secuencia B. ¿Y qué es lo mínimo que pedimos? Que el llenado ventricular izquierdo equivalga por lo menos al 40% del ciclo cardíaco. O sea, ya hemos programado el aparato para que el llenado ventricular sobre el RR nos da el tiempo nos dice qué porcentaje tenemos de llenado. 43% en este caso. El otro elemento que tenemos es ver la sincronía interventricular. La sincronía interventricular la medimos con doble el pulsado. A nivel del tracto de salida del ventrículo derecho y a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y entonces esta diferencia tiene que ser menor a 40 milisegundos. Si hay más de 40 milisegundos vemos que el paciente tiene una disincronía interventricular. Y la sincronía intraventricular la medimos en nuestro laboratorio con el Doppler pulsado en el modo TSI y con el strain se puede medir con strain radial, strain global o después vamos a ver qué sería lo mejor. Lo concreto es que si tenemos una disincronía de más de 65 milisegundos como mostró el grupo de VAX ese paciente tiene altas chances de ser un buen respondedor si tiene menos de 65 milisegundos no y los que tienen strain radial de menos una disincronía por strain radial de menos de 130 milisegundos no serán buenos respondedores si más de 130 milisegundos sí. Acá vemos otro elemento que es importante porque de esos tres parámetros tal vez los que mejor predigan si el paciente va a ser un buen respondedor es el llenado A-B si nosotros podemos mejorar mucho el llenado A-B seguramente el paciente va a mejorar y la disincronía interventricular también ha sido señalada como un buen elemento para ver si el paciente va a tener una buena respuesta al resincronizador. Obviamente la disincronía intraventricular también y hay un elemento muy importante que es que si los segmentos si hay segmentos que se estiran se estiran antes del cierre aórtico se estiran en las sístoles como se ve por ejemplo en el rebote septal y demás uno puede predecir que estos pacientes van a ser buenos respondedores. es más se calcula de alguna manera el rebote septal para ver si el paciente puede ser un buen respondedor hay otros métodos que digamos evalúan la disincronía mecánica la medicina nuclear ya sea por radiocardiograma o analizando la motilidad parietal realmente estas son fotos que me me transfirió la doctora Cortés la fundación ellos están trabajando también en disincronía con cámara a cama y lo que vemos es que hoy en día las multiimágenes sirven para evaluar la terapia de resincronización cardíaca y analizar los pacientes y tenemos la medicina nuclear como recién les mostré además sirve para detectar áreas isquémicas que puedan ser pasibles de repercusión obviamente cuando un paciente tiene áreas isquémicas antes de resincronizarlo hay que revascularizarlo la ecocardiografía ya nos hemos referido extensamente la resonancia magnética nos va a decir qué grado de escara tiene el paciente y cuáles son los volúmenes tal vez con mayores actitudes el gol estándar y la tomografía computada nos va a servir para ver si hay vasos para revascularizar y por otro lado es fundamental para analizar la anatomía venosa del paciente lo concreto es que si nosotros evaluamos nada más es que la disincronía y no tenemos en cuenta el QRS o tenemos pacientes con QRS angosto y disincronía vemos que el ponerle un resincronizador aumenta el número de eventos y aumenta la mortalidad o sea que la disincronía sola no va tiene que ir acompañada del bloqueo de rama izquierda y del QRS en base a la respuesta al implante podemos tener respondedores super respondedores no respondedores respondedores negativos y que es un respondedor tenemos una torre de babel ahí porque hay trabajos que dicen no son respondedores los que aumentan la fracción de eyección los que disminuyen el volumen de fin de sístole los que disminuyen la insuficiencia mitral guiándose por el eco y hay trabajos que dicen no hay que valorar un score se llegó a un score compuesto antes los primeros trabajos valoraban dos o tres cosas nada más de esto hoy en día valoramos todas y entonces están los síntomas la clase funcional la tolerancia al ejercicio la evaluación global pero fíjense que acá hay una gran subjetividad del paciente los eventos duros realmente son la muerte o trasplante cardíaco y la internación por insuficiencia cardíaca en base a estos criterios de respondedores vemos que los pacientes que son más respondedores son los que tienen QRS más ancho bloqueo de rama izquierda nuevamente y tienen miocardiopatías de causa no isquémica los que tienen QRS angosto y no tienen bloqueo de rama izquierda son los que menos posibilidad de responder tienen e incluso en algunos casos puede incrementar la mortalidad es muy importante analizar el llenado ventricular como ya les mencioné fíjense como variando el PR uno logra mejor llenado ventricular a ojo por ciento a ojo por ciento si vemos si vemos que el fin del llenado mitral coincide casi con el fin del QRS eso está bien y cuando el fin del llenado mitral precede o está con el comienzo del QRS eso no está muy bien y hay que mejorar y el otro elemento que tenemos para predecir la posible mejoría que tenga el paciente es analizar el strain y sobre todo ver la dispersión de tiempo en alcanzar el strain pico porque eso nos va a permitir saber si este paciente es un buen candidato para resincronización y fíjense que si uno analiza las modificaciones del strain en la medida en que uno utilice el strain un strain solo longitudinal circunferencial o radial va a tener una idea de cuánto va a responder el paciente mucho menor que si analizamos todo el strain con las tres posibilidades espaciales hay otros elementos también para analizar qué va a pasar con ese paciente uno de ellos es la magnitud de la insuficiencia mitral esto es muy muy importante recuerden que la terapia de resincronización es uno de los tratamientos posibles de la insuficiencia mitral funcional y el otro aquellos pacientes que tienen una insuficiencia mitral diastólica realmente son los pacientes que también más se van a beneficiar con la terapia de resincronización fíjense en este trabajo entre los cuales intervino el doctor Pérez de la isla fíjense que aquellos pacientes con enfermedad no isquémica que tienen un volumen de fin de día un tamaño de fin de día un diámetro mayor de 75 milímetros y que tienen una insuficiencia mitral más grave son los menos respondedores ni que hablan aquellos que tienen etiología isquémica si tienen etiología isquémica más de 75 milímetros de diámetro diactólico y tienen una insuficiencia mitral grave la posibilidad de que esos pacientes sean respondedores es muy baja el otro elemento que tenemos es el índice de trabajo miocardico esto es algo que se ha incorporado recientemente los equipos de G.I. hoy lo tienen nosotros lo tenemos a partir del ECOPAC y entonces vemos que haciendo un loop de strain presión que es de alguna manera equiparable al loop de presión volumen vemos que aquellos pacientes que tienen un trabajo basuro un trabajo que no es constructivo porque el ventrículo se está expandiendo en ese segmento durante la sístole son pacientes muy pasibles de resincronizar otro elemento más es evaluar la reserva contractil nosotros no lo hacemos de rutina en nuestro centro pero cuando uno evalúa la reserva contractil si el paciente es capaz de incrementar más de un 20% la fracción de eyección esos pacientes tienen menor internación y mejor sobrevida que aquellos que no pueden incrementar su fracción de eyección y obviamente les va mucho mejor a los que tienen reserva contractil es lógico si no tuvieran reserva contractil tampoco podríamos estimularle mucho miocardio con el resincronizador eso parece una pelogrullada pero es así fíjense en esta tabla de revisión logística unigariada cuáles son los mejores predictores de respuesta positiva allá en el trabajo de la europea decía el sexo femenino acá son los masculinos la clase funcional mayor de 2 la etiología no isquémica los pacientes con taquicardia porque la resincronización tiene un cierto efecto parecido a los beta bloqueantes ancho de QRS bloqueo a mi izquierda eso ya lo hemos mencionado y fíjense que el trabajo cardíaco también es un elemento para predecir quienes son los no respondedores obviamente aquellos pacientes que no son capaces de disminuir el volumen de fin de sístole más de un 10% tienen mayor mortalidad de todas las causas y mayor mortalidad o internación por insuficiencia cardíaca o sea si logramos que el paciente aumente más de un 10% la fracción de eyección a ese paciente le va a ir mejor fíjense que los super respondedores aumentan y disminuyen el volumen de fin de sístole en más de un 30% estos son los que llegan a una flexión de eyección de más de 50% los respondedores entre 15 y 30 los que no son respondedores aumentan el volumen de fin de sístole del ventrículo izquierdo y los no respondedores tienen una variación que no es significativa obviamente esto está relacionado también con la muerte o las hospitalizaciones los super respondedores son los que se llevan la mejor parte entonces el eco para predecir la disincronía y la respuesta la fracción de eyección obviamente nos sirve la reserva contractil la secuencia B la disincronía interventricular y la intraventricular para evaluar el pronóstico hay algunos scores esto es lo que me parece más interesante la fracción de eyección la edad fibrilación auricular función renal y clase funcional fíjense que aquellos pacientes que tienen una fracción de eyección de menos de 22% más de 70 años disminución en el filtrado gromerular menos de 60 mililitros con minuto fibrilación auricular o clase funcional 4 son los que peor le va esto también es una pero grullada porque todos los pacientes en todos los trabajos los que son de mayor edad y tienen peor clase funcional les va peor cuando uno tiene cuatro o más de esos factores que mencionamos el pronóstico es muy malo en la medida que va teniendo menos factores el pronóstico se hace mucho mejor el otro elemento que nos ayuda es la resonancia magnética nuclear viendo el monto de fibrosis el miocardio fibrótico no es que no transmita la electricidad sino que obviamente no es estimulable y si bien tenemos un subrogante con el strain para decir bueno los segmentos que no se contraen es porque además químicos pueden estar fibróticos vemos que la resonancia nos permite entender muy bien cuál es el monto de las fibrosis obviamente el strain ya sea el bidimensional o el tridimensional es realmente una un arma muy importante si uno no tiene el tridimensional no se pongan nerviosos es mejor tenerlo ojalá yo tuviera uno es una de las cosas en la que lo envidia el doctor pero no tengo 3D para hacer esto y realmente con el 2D nos arreglamos bastante bien hay algunos otros criterios de detección de no respondedores si yo tengo un paciente con un infarto muy extenso tengo menos probabilidad de que responda y este es un dato muy importante los pacientes que tienen un BTI aórtico de menos de 12 milímetros no precisan un resincronizador precisan un donante estos son pacientes que están crónicamente no les digo en shock cardiogénico pero parecido y estos enfermos prácticamente no tienen posibilidad de recuperación yo me acuerdo haber visto dos o tres de estos y no tuvieron ninguna respuesta al resincronizador la fracción de eyección menor de 18% el diámetro como ya vimos mayor de 75% el volumen de fin de diástole mayor de 250 mililitros grosor palietal en más de dos segmentos menor de 6 milímetros miocardio obviamente no viable y el strain global longitudinal menor de 12% son todos parámetros que nos dicen que ese paciente lo más probable que no responda el análisis de la fracción de eyección y los volúmenes del ventrículo derecho como mostró ayer el doctor Lobo las dimensiones de la aurícula izquierda son marcadores de mortalidad en los pacientes con miocardiopatía pero no tienen utilidad para evaluar la desincronía si tienen utilidad por ejemplo el análisis del flujo aurículo ventricular y como mostramos los otros índices de desincronía nosotros no vamos en el servicio a guiar el implante en el tirófano o en la sala de hemodinamia lo que sí podemos mencionar es cuáles son los segmentos que tienen más retrasado en digamos la activación ventricular cuáles son los segmentos donde debería estar puesto el catéter si uno tiene un eco tridimensional puede analizarlo esto muy bien en un solo latido con muy buena cadencia de cuadros y como les dije antes la tomografía es un elemento esencial para analizar la anatomía venosa y ver si se puede acceder a esos segmentos donde sí tenemos un rol muy activo es muy activo en el sentido de que podemos estar ahí pero por suerte no nos precisan a menudo es ver si hay complicaciones durante la colocación como el origen de un derrame pericárdico taponamiento etc. para optimizar el dispositivo y ya estamos terminando entonces hay un enfoque clásico que se centraba en el marcapaso hoy en día hay un enfoque más global más holística donde el centro es el paciente pero tenemos una serie de variables que tenemos que tener en cuenta sabemos que cuando el paciente entra lo primero que le preguntamos es cómo está desde el último control que se hizo del marcapaso de la última reprogramación si el paciente dice que está bien que ahora puede caminar que no tiene limitaciones eso ya es un elemento muy muy importante si no tenemos que ver si el paciente estuvo estimulado más del 98% del tiempo porque si no estuvo estimulado marcapasiado y ventricular más del 98% del tiempo esa estimulación es subóptima si el intervalo AB es apropiado o inapropiado si no tiene un buen intervalo AB el ventrículo tiene una buena precarga y no se está moviendo en el mejor punto de la curva de Starling tiene arritmias extracistólias supraventricular corridas de taquicardia supraventricular fibrillación auricular aquellos pacientes que tienen FA y no tienen ablacionado el nodo B les va peor que a los que tienen ablacionado el nodo B y tienen arritmias ventriculares esto es esencial porque si tiene alguna de estas cosas que les mencioné hay que derivarlo para que optimicen el tratamiento médico y después los resincronizaremos o los evaluaremos porque fíjense que incluso en centros muy importantes los pacientes no tienen un tratamiento médico óptimo aunque en teoría tienen que tener tratamiento médico óptimo entonces analizamos el eco como normalmente hacemos venimos la de PDT y demás volvemos a evaluar esos parámetros de disincronía que para indicar el resincronizador no sirven pero para optimizar el resincronizador si sirven eso a mi me disocia un poco la personalidad porque no sé si me sirve o no me sirve yo creo que sirven mucho y tal vez no sirvan totalmente pero para indicar el resincronizador pero estoy seguro de que ayudan a arrimar un poco más el bochín fíjense cuando vemos que el paciente está disincrónico obviamente con los electrofisiólogos se va reprogramando el marcapaso para lograr la mejor sincronía fíjense que acá teníamos 38% de llenado ventricular acá tenemos 44 o 43 0.9% mejoramos la sincronía y este paciente sin lugar a dudas va a mejorar para decir bueno lo mejoramos optimizando el resincronizador la fracción de eyección y la verdad que no la usamos mucho porque una variación de un 2 un 3% en el momento agudo la fracción de eyección puede ser simplemente una cuestión de la medición de ese ciclo cardíaco y demás lo que sí tenemos en cuenta es que si no cambia el diámetro del tracto de salida y no cambia la frecuencia cardíaca un incremento en la integral del tracto de salida es un incremento en el gasto cardíaco en este caso 5% y el otro elemento que uno puede valorar es el trabajo cardíaco fíjense pre y post resincronización cómo cambia totalmente el trabajo cardíaco segmentos que tenían trabajo basura pasan a tener un trabajo y cuando se agrega el trabajo cardíaco en la predicción de mortalidad al resto de las demás variables la predicción es cada vez mejor o sea edad si tiene o no enfermedad coronaria si tiene septal flash la respuesta al resincronizador y la corrección del trabajo cardíaco cuál es la importancia de la optimización bajo eco del TRC fíjense esta paciente tenía 21% de fracción de eyección en el año 2005 se colocó un resincronizador no mejoraba se optimizó bajo eco y pasó a 48% y en el último control que le hice en noviembre tenía 49% o sea que para la optimización el eco realmente es muy útil lo mismo que para el seguimiento nosotros tenemos algunas cosas que hemos estudiado estos son pacientes son 60 pacientes que tienen muchos estudios que han sido seguidos durante bastante tiempo con los estudios el 76% varones 40% la etiología isquémica y fíjense que la fracción de eyección promedio está en 25% el ventrículo está en 65 milímetros y la respuesta las mayores respondedores fueron varones en el sexo mejor dicho en el sexo femenino el 100% fue respondedor y los no respondedores fueron todos hombres o sea que nos da un poco como lo europeo 78% fueron respondedores nosotros tenemos 22% de respondedores o sea que estamos bastante bien ubicados la fracción de eyección el promedio en los respondedores fue de 36% esto es en el seguimiento ¿no es cierto? y 24% en los que no respondieron y las aurículas no cambiaron significativamente a los 48 meses tenemos 22% de pacientes con más de 55% de frecuencia de fracción de eyección para ir terminando entonces decimos que los resultados de la terapia de resincronización cardíaca dependen de la anatomía venosa coronaria no siempre se puede poner el catéter para estimular el VI en el sitio que uno quiere el emplazamiento del catéter lograr que llegue a ese lugar más allá de la anatomía venosa y que el catéter se quede teníamos más problemas con los primeros catéteres hoy en día es raro que se desplace alguno esto es operador dependiente sin lugar a dudas los isquémicos versus los no isquémicos porque la calidad del tejido miocárdico depende de si es cara o no el porcentaje del tiempo de estimulación y hay que tener en cuenta que cuando reseteamos o mejor dicho seteamos nuevamente el resincronizador el paciente estuvo esperando 10 minutos hicimos 20 minutos 25 minutos el eco basal después toda la reprogramación hace una hora que está acostado pero el paciente llega a la casa lo va a visitar la suegra recibe las cuentas de los servicios se pelea con el vecino y ahí cambia la situación del enfermo entonces es importante dado que no hacemos una optimización dinámica decirle al paciente bueno en reposo con esta optimización usted va a estar mejor pero si en actividad ve que no funciona del todo bien venga y lo volvemos a dejar como estaba el manejo de la insuficiencia cardíaca hoy en día sin lugar a dudas es multidisciplinario y la terapia de resincronización cardíaca ha hecho que los electrofisiólogos trabajen en conjunto con nosotros y con los cardiólogos clínicos nosotros somos los encargados de obtener datos objetivos y directos de disincronía y el cardiólogo clínico de administrar una terapéutica farmacológica adecuada muchas gracias y bueno espero si hay preguntas ok Eduardo excelente muy muy buena la presentación muy muy dinámica este si tenemos varias preguntas voy empezando entonces la primera es cuál es su percepción de resincronización temprana con un QRS mayor de 150 milisegundos reacción de eyección 45% a pesar de llevar tres meses de tratamiento médico y no no lo indicamos no se a ver no lo indicamos yo recibo los pacientes ya con el resincronizador pero pacientes con 45% no no está indicado fíjense que todas las guías hablan de menos de 35% y algunos estudios que han intentado poner los resincronizadores más tempranamente no han tenido resultados óptimos ok qué valor le da a la disincronía diastólica lo ideal es que esté todo resincronizado tanto la sístole como la diástole pero obviamente le damos más importancia a la sincronía sistólica ahora siempre tratamos de que la diástole esté lo mejor sincronizado posible si tenemos dos o tres opciones de resincronizar el ventrículo en forma medianamente óptima o óptima elegimos la que tenga mejor sincronía diastólica y una de las cosas que hacemos cuando vemos que no podemos lograr una buena sincronía diastólica es analizar el flujo de las venas pulmonares porque si bien uno puede lograr un llenado sobre RR mayor de 40% con una más que aceptable fracción de contribución auricular es muy importante ver cuánto está pateando para atrás la aurícula y analizar la onda del flujo venoso yo acá por razones de tiempo eso no lo mencioné pero es importante bien ¿tiene algún valor calcular el índice de Yu? cuando uno usa todos los segmentos y busca un desvío estándar mayor de 32% sin lugar a dudas es de 32 milisegundos ¿no? desvío estándar entre todos los segmentos que el equipo precisamente lo da es un dato útil pero no es el que más utilizamos yo les hablo de lo que hacemos nosotros todos los días ¿no? ok ¿qué hay comentarios sobre el septal flush y el apical rocking como predictores de respuesta a la terapia de resincronización? el paciente que tiene un rebote septal y que tiene un apical rocking son pacientes cuando los evaluamos antes de que tengan el resincronizador son pacientes que le ponemos muchas fichas para pensar que ese paciente va a ser un muy buen respondedor ¿por qué? porque cuando el índice de felicidad es muy importante cercano a humo y el paciente tiene un ventrículo muy esférico rocking apical son pacientes que tienen muy alterado el movimiento de rotación y de torsión y la resincronización restablece esos movimientos de resincronización y torsión y eso contribuye a que haya un remodelamiento inverso del ventrículo y una mejor fisiología porque obviamente en la medida que hay mejor rotación y torsión va a aumentar significativamente la fracción de yección bueno todas las preguntas suelen tener alguna felicitación a tu charla Eduardo así que no quería dejar pasar eso también querían consultar de qué valor se le está dando la perfusión miocárdica en cuanto a guiar el sitio adecuado de implantación del marcapaso ya que no muestra áreas de viabilidad miocárdica ya que nos muestra áreas de viabilidad miocárdica en la fundación obviamente los pacientes coronarios sobre todo que van a resincronización tienen una cámara gama y como les mostré el grupo de la doctora Cortés y el doctor Enbon están analizando la disincronía cuando hacen cámara gama en pacientes candidatos a resincronización pero habitualmente los electrofisiólogos no toman en cuenta esos parámetros para indicar o no la resincronización si para indicar el sitio óptimo de colocación del catéter en la fundación los TRC los pone un cirujano muy hábil en esto ya hace más de 20 años que todos los marcapasos y resincronizadores lo pone él y entonces se le avisa a qué segmento debería dirigir el catéter para optimizar la colocación obviamente las áreas no viables no es que no puedan ser estimuladas sino que no se van a contraer y yo creo que cuando un paciente tiene un monto de fibrosis muy importante obviamente si cumple todos los criterios uno no le niega el resincronizador pero sabe que la probabilidad de que ese paciente sea un ¿Cuál es el lugar de la ecocardiografía en los métodos de estimulación gisiana o para gisiana? No tengo experiencia eso lo están haciendo en el austral eso lo están haciendo en el austral yo no tengo experiencia con la estimulación gisiana no no podría decir lo que sí podría pensar teóricamente es que aquellos pacientes que tengan un trastorno muy importante en el QRS con muchas melladuras porque no es tanto el problema troncular sino digamos el bloqueo a nivel de la unión gis por 15 no sé qué grado de respuesta tengan esos pacientes si alguien del austral escuchando probablemente nos pueda decir pero yo no tengo experiencia se debe esperar la falta de respuesta al sacubitrilo y glifosina para indicar la terapia de resincronización no creo que forma parte del tratamiento médico óptimo y obviamente si no hay tratamiento médico óptimo no se requiere la resincronización pero tampoco podemos como les mencioné antes tener esa latencia de bueno voy a esperar y voy a esperar y voy a esperar porque si el paciente lo merece realmente creo que le ponemos el sacubitril basaltano le damos el tratamiento médico óptimo y si en un tiempo prudencial de un mes un mes y medio no responde uno puede plantear ya la resincronización pero yo no conozco que haya un tiempo establecido ¿Cómo sería un típico protocolo de reprogramación? un poco abierta la pregunta ¿de reprogramación? bueno vuelvo a mencionar lo primero que hacemos es un interrogatorio de cómo está el paciente y si alguna de las preguntas no tiene una respuesta que conforme demasiado muchas veces interrogamos al familiar que viene con el paciente en general estos pacientes vienen acompañados ¿Cómo lo ve? Ese es el primer punto puede paciente que son muy negadores pero es muy importante interrogar al paciente después de eso llamamos hacemos todo el eco completo y vemos la disincronía si el paciente nos dice estoy mucho mejor el eco realmente mejoró mucho y no hay disincronía lo saludamos y bueno la próxima vez nos veremos si vemos que hay algo que no está bien llamamos al electrofisiólogo y la primera cosa que le preguntamos es ¿Cuánto tiempo está estimulado? la segunda cosa que le preguntamos es ¿Cuál es el intervalo aurículo ventricular? Y entonces reprogramamos el intervalo aurículo ventricular para tener el mejor llenado ventricular con la mayor contribución auricular posible una vez hecho esto vamos a la sincronía intraventricular ustedes me dirán y la interventricular la experiencia nuestra hemos visto que a veces para tener un muy buena B y una muy buena resincronización intraventricular a veces a veces interventricular no queda tan prolisco no queda con 200 milisegundos pero por ahí en lugar de tener menos de 40 tiene 50 bueno si el paciente mejora la sincronía mejora la integral del del tracto de salida mejora la DPDT todo esto sin cambiar la frecuencia cardíaca y en condiciones de presión arterial semejantes lo dejamos con esa programación hay pacientes que se benefician con un bebé de menos 40 para el ventrículo izquierdo menos 20 o 0 eso va variando incluso hemos visto que el mismo paciente en dos estudios sucesivos puede requerir diferentes programaciones para estar optimizados y hay muchos que durante mucho tiempo siguen con la misma programación ese es el esquema que utilizamos habitualmente perfecto gracias ¿se podría ajustar la terapia de resincronización sometiendo al paciente a un ecoestrés de ejercicio? si se puede no lo hacemos de rutina pero es una posibilidad totalmente aceptada obviamente en el momento en que está haciendo el ejercicio creo que nosotros no tenemos experiencia nunca hemos intentado resincronizarlo siempre lo hacemos en forma estática lo que uno sí ha utilizado es el ecoestrés para objetivar el cambio en la capacidad funcional y consumo de oxígeno pero no para hacer la resincronización en ese momento por eso les mencioné el paciente está una hora acostado pero después sale de ahí y tiene la vida de todos los días o tenía antes del 20 de marzo ok bien el marcapaseo DDD en el ASDGIS puede tener iguales beneficios que una TRC no sé no sé eso no lo puedo responder no tengo experiencia bien ¿alguna diferencia entre una fibrosis por isquemia a una fibrosis por otra etiología en temas de TRC? no no es prácticamente lo mismo lo que tiene la cardiopatía coronaria es que es dinámica y entonces hemos visto que pacientes que eran respondedores muy buenos respondedores de pronto han ocluido un vasito coronario que no necesariamente no necesariamente es un gran tronco puede ser una rama de segundo orden y esos pacientes se desbarrancan porque evidentemente la arteria que taparon le nutría la mayor parte del miocardio que podía contraerse y por otro lado en los pacientes que han sufrido un infarto el miocardio se sigue remodelando y si bien uno espera que el TRC de alguna manera limite ese remodelamiento del ventrículo no siempre es efectivo para esto y entonces por eso hay menos respondedores entre los isquémicos cuando hay fibrosis de otra causa que se yo de pronto no tengo experiencia con eso enfermedad de Fabry sarcoidosis hemos visto con fibrosis algunos pacientes no compactados la limitación para resincronizarlos es menor que en los isquémicos obviamente los sectores fibróticos se encuentran menos hay un par de personas que preguntan por algo que tal vez voy a voy a echarme un poco la culpa yo si utiliza los protocolos que ya están dentro del equipo que hay unos protocolos específicos para terapia de resincronización que vienen dentro de nuestros equipos son similares a los que se usan en ecoestrés digamos como concepto si los ha utilizado alguna vez no protocolos también en 3D pero bueno ya sabemos que 3D no tenés no no tengo 3D algún día me gustaría tener es siempre lo que le digo a Jorge que lo envidio porque tiene 3D está bien y el protocolo que sí está en 2D tampoco el que está en 2D sí yo incluso mostré alguna foto del TCI para analizar la digamos la dispersión de los tiempos y demás pero no no más que eso ok la sincronía interventricular se la realiza con BTI la intraventricular con dope pulsado la no la interventricular la hacemos con el pulsado a nivel del tracto de salida del ventrículo derecho y el izquierdo tomamos tomamos el tiempo entre el comienzo del QRS y el comienzo del flujo ahí analizamos nada más que tiempos la intraventricular utilizamos el el strain y el 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 Doppler tisular pulsado para obtener el strain como les mostré lo mejor es hacer los tres strain nosotros para hacer los tres strain tenemos que recurrir al ecopack que nos queda lejos entonces utilizamos más que nada en el momento agudo el el Doppler tisular si en algún caso con el Doppler tisular no podemos resolver el tema pasamos todos los datos al ecopack y analizamos los ahí sí los tres strain y el trabajo cardíaco para tratar de individualizar qué es lo que más le conviene al paciente en general les diría que el 90% de los casos con la secuencia A-B y con el Doppler post-procesado nos manejamos bastante la situación de respondedor o no respondedor son fijas o intercambiables e irreversibles no son intercambiables si ustedes se fijan los primeros trabajos hacían a doble spiego al paciente se le ponía el resincronizador y a uno lo dejaban como EBI y a otro lo resincronizaban llamativamente el 50% de los que lo tenían en BBI eran respondedores mejoraban mucho las explicaciones para esto son además del efecto placebo que como les mencioné esos pacientes eran derivados a centros de tercer nivel después de conectado el resincronizador se les optimizaba todavía mucho más el tratamiento médico que lo que lo tenían inicialmente entonces esos pacientes sin tener el resincronizador funcionando en teoría eran respondedores ahora un paciente que es respondedor y de pronto por una intercurrencia retiene sodio retiene agua tiene isquemia sufre un proceso infeccioso de ser respondedor pasa a ser no respondedor tranquilamente y un paciente no respondedor que se le controla adecuadamente la arritmia se le hace una ablación del aleteo o del nodo o de lo que fuere pasa a ser respondedor realmente son pueden ser intercambiables y dinámicas no en la mayoría de los pacientes pero pueden ser intercambiables y dinámicas ok cuántos milisegundos debe ser el retraso entre paredes opuestas con el strain para definir como disincronía más de 130 milisegundos hay algún trabajo hay algún trabajo que habla de 65 pero la mayoría habla de 130 65 milisegundos es lo que demostró Vax que aquellos pacientes que tienen menos de 65 milisegundos no son buenos respondedores y los que tienen más de 65 si con un 92% de sensibilidad y especificidad esto tomando el Doppler tisular en los que tienen los trabajos de Gorson y demás con con strain hablan de 130 milisegundos y en el modo M inicial trabajo de Pichalis que tenía 100% de sensibilidad y especificidad también tomaba 130 milisegundos o sea para la pared en sí para el movimiento de la pared con modo M o con strain se toman 130 milisegundos para el Doppler tisular pico a pico 65 milisegundos ok ¿existe mejoría mayor y mejor pronóstico con TRC más de ahí? D-A-I sí no sé qué significa D-A-I D-A-I como sigla no sé no sé no sé si era D-D-I pero no lo encuentro si hubo una desfibrilador automático implantable ah perdón claro bueno ya el compañio mostró que los pacientes que tienen TRC con CDI tienen mayor sobrevida que los pacientes que tienen TRC solo o CDI solo teniendo los criterios obviamente de colocación de la vida o sea el CDI es un valor agregado para los pacientes resincronizados en general los pacientes que vemos nosotros tienen las dos cosas ok hay una pregunta interesante ¿hasta qué punto nos hacen caso los electrofisiólogos? bueno nosotros por suerte tenemos muy buena relación con nuestros electrofisiólogos no hay escenas de pugilato ni nada por el estilo porque si el paciente entra por insuficiencia cardíaca es muy probable que nos pidan un eco para ver si tiene disincronía si entra por electrofisiología lo más probable es que ya no venga con el resincronizador puerto ahora para optimizar el resincronizador sin lugar a dudas los mismos electrofisiólogos nos derivan todos los pacientes cada seis meses al comienzo y de acuerdo a la respuesta clínica después una vez por año nos derivan todos los pacientes con resincronizador los mismos electrofisiólogos y en el momento en que estamos haciendo el eco de la de la optimización de la fundación es un código especial que tienen esos pacientes nosotros en todos los casos llamamos al electrofisiólogo y entonces tenemos al paciente el electrofisiólogo y nosotros y ahí hacemos todos estos análisis que les comenté realmente los electrofisiólogos nos dan mucha trascendencia y les parecemos muy confiables a la hora de optimizar los dispositivos ok tengo una un poco más compleja espero que se entienda porque yo desconozco una de las siglas que están acá en un paciente con miocardiopatía dilatada y fracción de eyección baja que ingresa por a un bloqueo auriculoventricular completo y ritmo de escape con bloqueo de rama izquierda en base a qué parámetros se debe decidir el marcapaso DDD versus el resincronizador por ejemplo en chagásicos si necesitas que la repita el paciente que tiene una baja fracción de eyección el paciente a ver vamos ¿se escucha? ¿se escucha? está como entrecortado pero no sé si soy yo o todos escucharon entrecortado ¿se escucha ahora? sí perfecto bueno nosotros sabemos que el marcapasero del ventrículo desde el ventrículo derecho induce un movimiento anómalo del septum y eso lleva a que el paciente pierda aproximadamente hasta un 10% más de fracción de eyección entonces en aquellos pacientes que tienen una fracción de eyección muy limítrofe y hay que ponerles como puede ser este ese paciente que mencionaron podría ir a un TRC o un BBI o un DDD pero si el paciente tiene una fracción de eyección vamos a poner 36% lo más probable es que se le indique un TRC porque sabemos que el marcapaseo DDD lo va a deteriorar sin lugar a dudas entonces es muy probable que ese paciente se le ponga un TRC al paciente que tiene un DDD y que por su evolución se ve que ha deteriorado mucho el ventrículo a lo largo del tiempo cuando se cambia el generador se le cambia por un TRC o sea que si está muy en el límite se le pone directamente un TRC y si el paciente no estaba en el límite pero muestra un deterioro importante de la función ventricular se le pone un TRC cuando se recambia el generador ok gracias tengo varias preguntas más pero le voy a dejar pasar una una pregunta a Jorge que la están haciendo por el chat y él la leyó y yo ya no la puedo ver así que Jorge si nos podés ayudar si dice el doctor Tomás Janziubli hola Eduardo yo dejé de usar el TCI se refiere al tissue synchronization images hace tiempo vos lo haces siempre sigue preguntando yo uso la dispersión mecánica derivada sola del strain longitudinal picosistólico vos usas el strain radial o circunferencial y después hace un comentario algunos super respondedores mejoraron más del 30% de la fracción de erección yo creo que algunos de estos pacientes que se colocó un resincronizador mientras el paciente cursaba una miocarditis no diagnosticada y al recuperarse del fenómeno inflamatorio aumenta la fracción independientemente de la TRC eso es importante vamos por parte vamos por parte el TCI yo les diría que lo uso en todos los casos más que nada ustedes no se olviden que nosotros tenemos un curso de posgrado y entonces lo utilizamos todo lo que hacemos no solo con fines asistenciales sino con fines docentes en realidad el TCI nos resulta útil para hacer el mapa y mostrarle al electrofisiólogo o al cirujano cuáles son los segmentos más retrasados en algunos casos y si uno utilizara el TCI o el Doppler tisular nada más creo que no habría una gran diferencia porque las curvas son absolutamente iguales con relación al strain nosotros utilizamos en general el strain longitudinal porque como les dije antes el strain circunferencial y el radial nos tenemos que ir a 50 metros de donde estamos al Ecopack para poder procesarlo nuestro equipo nuestro equipo no procesa el strain radial y el circunferencial si lo podemos hacer en el Ecopack entonces eso nos insumiría mucho tiempo y demás y utilizamos el longitudinal si usamos el longitudinal junto con el Doppler tisular vemos las dos cosas con respecto a lo que decía los no respondedores algunos pacientes realmente es impresionante pero entraron con 23 21% de fracción de eyección y uno los ve a los 2 3 años y están con 56 58% realmente ahí uno puede discutir esto fue una miocarditis no fue una miocarditis y es una discusión que se plantea y es muy lógica lo que yo puedo decir en algunos casos a favor de que fue la resincronización es que muchos de los pacientes llegaron a la resincronización después de muchos años de venir dando tumbos en diferentes lugares con la insuficiencia cardíaca y uno ve ecos previos donde el paciente ya tenía un ventrículo muy dilatado con una fracción de eyección muy deteriorada y a partir del resincronizador mejoraron ahora cuando se pone muy muy precozmente y si podemos discutir si eso fue una miocarditis si 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 no o si es efecto del resincronizador hola Tomás cómo estás este realmente incluso lo del TCI lo hemos discutido en el hospital Argerich largamente muchas veces sobre todo con el con el viejo Ecopax este así que no sé si a Tomás lo conforma esa respuesta ok continúo que siguen llegando las preguntas y necesitamos ir redondeando si el paciente no tuvo arritmia ventricular de riesgo se debe colocar un cardiodesfibrilador implantar conjuntamente como prevención primaria de muerte súbita en los pacientes coronarios definitivamente si tienen menos de 30% de fracción de eyección después del MADID está indicado el cardiodesfibrilador este y en los pacientes que tienen una fracción de eyección muy baja este menos de 30% el cardiodesfibrilador ha demostrado sobre el resincronizador solo una mejor tasa de sobrevida pero nuestros pacientes la gran mayoría tienen las dos cosas ya les digo yo creo que cuando uno tiene una miocardiopatía dilatada muy importante de la causa que sea con mucho deterioro de la fracción de eyección el CDI es una cosa que ayuda más porque no nos olvidemos que a veces como decía el doctor Rosenbaum cuando yo hacía la residencia en el Ramos Mejía la primera estrasístola ventricular es la que desencadena la FB entonces realmente un paciente de esas características si uno tiene posibilidad de no ponerle el CDI hay que ser muy guapo me parece en un miocardio edematizado ¿hay respuesta a la estimulación eléctrica? se supone que sí por ejemplo hay pacientes que tienen bueno no sería edema sería el mixedema que tiene un hipotiroidismo muy muy importante tienen marca paso y están estimulados así que pero no yo no realmente no podría responder con solvencia esa pregunta me quedan tres preguntas con el TSI vemos ocasionalmente en pacientes con bloqueo de rama izquierda que la activación septal es más tardía que la lateral es un artificio ¿qué significa? eso es un problema porque eso en general el catéter del ventrículo izquierdo se pone en la pared lateral y lo que tiene más deteriorado es el septum entonces algunos de esos pacientes se han resuelto los hemos resuelto poniéndole electrodos epicárdicos para la estimulación en lugar de ponerle un un electrodo por el seno coronario un electrodo epicárdico cerca del del surco interventricular este pero no no tengo un número para decir si es la conducta y demás pero eso lo hemos visto algunas veces y eso prácticamente son muy difíciles de resincronizar como se hace habitualmente ok ¿con qué métodos analizamos los segmentos últimos a encontrarse y el electrofisiólogo desea saber cuál es para insertar el cable en esa zona? ¿qué gráfica debemos enseñarle? la representación de la pera en 3D el índice de trabajo cardíaco la gráfica de las curvas del string global longitudinal el histograma yo creo que en toda comunicación hay un emisor y un receptor y el receptor para que reciba tiene que entender lo que le está diciendo el emisor y creo que como el ojo de buey no se entiende nada o sea yo creo que lo mejor es mostrar el ojo de buey y decir ve en este segmento ve que el color es diferente es el que está más retrasado ahí hay que ponerlo creo que me parece que es lo más sensato lo más razonable excelente bien claro si la pared lateral está necrótica ¿dónde coloca el electrodo del VI para estimularlo? ¿y por cuál vía? y ese tiene depende de la extensión de la necrosis tratamos de llegar a una vena que no esté tan vinculada a la a la a la necrosis pero de todas maneras el miocardio como les dije antes se puede estimular lo que pasa es que no se va a contraer pongamos el estímulo donde lo pongamos entonces si tiene una gran extensión de la pared lateral es altamente probable una gran extensión estamos hablando que ese paciente no responda y a veces los electrofisiólogos evalúan en base a todos los estudios previos y demás como les decía poner electrodos epicárdicos perfecto bueno doctor con esto serían todas las preguntas me gustaría aclararla a todos los que están todavía escuchando que son la mayoría muy buena la asistencia y la permanencia de los asistentes en la etapa de preguntas muy sostenido este video esta presentación va a estar subida a la red en la misma página donde ustedes se inscribieron al curso que es geliveroom.com webinars hay un botón arriba de webinars y las presentaciones están en un link que se llama es el segundo renglón ahora no tengo presente la página así que quienes quieran ver con más detalle toda la presentación ahí pueden ver el video y doctor Eduardo Guevara muchísimas gracias por su participación doctor Jorge Lowe también por su ayuda y realmente muy agradecidos por esta excelente presentación gracias a todos por haber participado gracias muchas gracias a todos